Mi nombre es Cristian Samper y me siento muy orgulloso de ser biólogo de la Universidad de los Andes. Lamento mucho no poder estar con ustedes en persona hoy en la celebración de los 70 años del Departamento de Ciencias Biológicas y les mando un saludo muy especial y mis sinceras felicitaciones desde la ciudad de Nueva York. Me gustaría cubrir tres temas con ustedes. Primero, algunas reflexiones y anécdotas de mi experiencia como estudiante y mi carrera. Segundo, algunas reflexiones sobre el momento en que vivimos en este planeta, los retos y oportunidades. Y al mismo tiempo, concluir con algunas reflexiones de qué implica esto para el futuro del Departamento y la Universidad de los Andes. Parece difícil pensarlo, pero yo llegué por primera vez a la Universidad de los Andes hace 40 años, en el año de 1983. Todavía recuerdo mis primeros días allá como primíparo buscando los salones de clase y haber llegado al salón donde se dictaba la clase de Biología General que dictaba mi profesor y maestro Felipe Gurnanetti. Ese fue un curso para mí trascendental, una formación fundamental que me abrió los ojos, me abrió la mente. Y como hacía Felipe siempre, no solamente nos daba conocimientos, sino que nos ayudaba a hacer preguntas sobre el mundo natural que nos rodeaba. Esas son prácticas y experiencias y conocimientos que me acompañan hasta el día de hoy. Pero a veces hay momentos que le cambian a uno la vida, accidentes de la vida si queremos llamarlos así. Y para mí uno de esos fue 1985, cuando caminando por la universidad viene una cartelera, un letrero, que hablaba de la oportunidad de un programa de intercambio para un estudiante de los Andes que fuera a pasar un año a la Universidad de Harvard. Para fortuna mía, fui seleccionado y tuve la oportunidad de pasar un año entero en la Universidad de Harvard en Boston estudiando con los profesores que habían escrito los libros que estábamos estudiando en la universidad. Este fue otro gran reto para mí, la primera vez que salí de Colombia, que estaba lejos de mi familia. Estaba lleno de dudas, incertidumbres y a la vez del coraje y no quería decepcionarme ni a mí mismo, ni a mi familia, ni a mis amigos y profesores. Y recuerdo haber regresado un año después a la universidad, lleno de nuevas ideas, lleno de fotocopias, lleno de pensamientos. A esa universidad de los Andes, donde nuevamente Felipe Gull me tomó de la mano y me orientó. Me orientó para que pudiera tomar esas ideas, quizás a veces desafiantes, y poder encaminarlas hacia un trabajo de campo que terminé haciendo en el Parque Nacional Natural Chingaza. Dos años después, en 1987, tuve la oportunidad de ir, al regresar a la Universidad de Harvard, a terminar o hacer mi maestría y mi doctorado, hice la tesis de grado en la Reserva Natural La Planada, en Nariño, sobre la ecología y dinámica de los bosques andinos. Cuando terminé mi doctorado en 1992, regresé a Colombia, y ese fue un año muy propicio, porque ese fue el año de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro. Era un momento en que Colombia y el mundo se estaban haciendo la pregunta de cuál era el futuro de este planeta. Ya veíamos los primeros signos del cambio climático y los impactos que teníamos como seres humanos sobre la vida en la tierra. Y en ese momento, Colombia había ratificado estos acuerdos internacionales, pero se dio al reto de montar un sistema nacional ambiental. Y tuve la fortuna de ser invitado a ese proceso por otro de mis maestros y mentores en la vida, Manuel Rodríguez Becerra, quien fuera el primer ministro del Ministerio del Medio Ambiente. Y con él y un equipo de personas diseñamos ese sistema nacional ambiental, incluyendo los institutos de investigación. Y uno de ellos es el Instituto Alexander von Humboldt. Tuve la gran fortuna de ser el primer director de aquel instituto. Una de las grandes satisfacciones que tengo en la vida es ver que hoy en día, 28 años después, el Instituto Humboldt sigue siendo uno de los grandes institutos de Colombia y del mundo en temas en biodiversidad. Posteriormente, la vida me llevó hace 20 años a salir de Colombia, inicialmente al Smithsonian, posteriormente al Wildlife Conservation Society, y hoy en día como gerente del Fondo Besos para la Tierra, el Besos Earth Fund, trabajando en promover soluciones naturales al cambio climático y a proteger el medio ambiente. Esa carrera, la verdad, fue algo que nunca me hubiera imaginado. Nunca soñé salir de Colombia, vivir por fuera. Nunca me imaginé que acabaría viviendo acá en Nueva York y trabajando en estos grandes retos. Y sin embargo, mucho de ese éxito se lo atribuyo a esos valores y esas oportunidades que me dio aquella Universidad de los Andes. En esa época me enseñaron temas y valores fundamentales, como la excelencia, como la libertad de pensamiento, como la solidaridad, como la integridad. Yo quizás añadiría también la curiosidad, porque siempre he dicho que en el fondo un científico es un niño que nunca crece del todo. Alguien que siempre se está haciendo preguntas sobre el mundo alrededor, buscando preguntas, respuestas para entender mejor este mundo usando el método científico. Y eso me lleva al segundo punto, y es que hoy en día estamos viviendo un momento increíblemente emocionante y a la vez preocupante. Nunca antes hemos tenido tanto conocimiento sobre el mundo natural. Muchas de las cosas que entendemos hoy en día eran temas que escasamente comprendíamos. Hace 40 años, cuando yo estudiaba en la Universidad de los Andes, es que en aquella época estábamos apenas comenzando a entender los temas de genética, y hoy en día podemos secuenciar un genoma entero en cuestión de minutos. No teníamos las herramientas de informática, los sensores remotos, y tantas herramientas que nos permiten estudiar este planeta desde los espacios y entender desde los ecosistemas hasta las células. Y es un momento en que tenemos herramientas a nuestro conocimiento que están y van a transformar totalmente el mundo como lo conocemos hoy en día. Pensemos solamente en dos de ellas, la genómica. Este va a ser un gran siglo de la genómica donde ese conocimiento y esas herramientas nos van a permitir grandes avances en temas de salud, temas de medicina, temas de agricultura. Y por otro lado, los temas de inteligencia artificial y la cantidad de información que tenemos y nuestra capacidad de procesar y analizar esta gran cantidad de información para nuevos conocimientos que podemos realmente usar para entender mejor y manejar mejor este planeta. Pero al mismo tiempo vivimos un momento preocupante porque vemos que la huella humana ha tenido un impacto cada vez más grande sobre el planeta. Ya hemos transformado más del 70% de la superficie terrestre del planeta. Tenemos casi un millón de especies que están en peligro de extinción en este siglo. Estamos viendo los impactos del cambio climático alrededor nuestro. Y adicionalmente vemos los grandes retos relacionados con la inequidad que hay dentro de nuestra sociedad y entre países. Sin duda alguna que nuestra generación y las generaciones que nos siguen tendrán que enfrentar estos retos y es nuestra responsabilidad tratar de ser mejores custodios de este planeta y de esta sociedad para el bienestar humano. Y eso nos lleva a ese nuevo paradigma que estamos buscando, lo que se ha llamado el desarrollo sostenible. Nuevas maneras de buscar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo la justicia y la equidad social y la sostenibilidad en materia ambiental. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar nosotros como sociedad y a los cuales puede aportar la Universidad de los Andes. Siempre he dicho que para mí la biodiversidad es el más grande patrimonio que tiene en Colombia. Como dijo uno de mis maestros, el profesor Edward O. Wilson, la biodiversidad es como una gran biblioteca llena de libros, llena de conocimiento, pero todos los días estamos tomando un libro, rompiendo una página, quemándolo, destruyéndolo. Y al mismo tiempo, si no tenemos la ciencia y el conocimiento que nos permita leer el libro, no podemos usar ese conocimiento. Pues bien, es la hora de realmente proteger y utilizar ese conocimiento biológico, esa gran biodiversidad de Colombia como elemento fundamental para el desarrollo. Y en ese sentido, me parece que nunca ha sido más urgente ni relevante el papel y el trabajo de investigación del Departamento de Ciencias Biológicas, las personas que están ahí y la formación de la siguiente generación de investigadores y de profesionales que vamos a tener. Hoy en día, 40 años después, tengo la gran fortuna de haber sido invitado a formar parte del Consejo Superior de la Universidad de los Andes, quizás el primer biólogo en hacerlo. Pero me parece que en este momento tenemos que hacer esas reflexiones desde que se forjó esa universidad hace 75 años y pensar cuál es este Colombia que queremos, cuál es esta América Latina y este planeta que queremos. Y lo que tenemos muy claro es que los problemas y las soluciones al desarrollo sostenible tienen su origen en muchas disciplinas y muchos temas. Por eso necesitamos formar una siguiente generación de biólogos, de economistas, de ingenieros, de abogados, todas las profesiones que realmente puedan trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria para realmente poder construir ese desarrollo diferente. Y una última reflexión es que no dejemos de ver a las provincias y a las regiones de Colombia y al mundo. Yo creo que la universidad siempre ha sido consciente de esto, siempre ha buscado atraer estudiantes de diferentes partes de Colombia y a la vez conectarlos con otras partes del mundo como lo hizo conmigo en 1985. Para mí es muy grato ver todo lo que ha avanzado la Universidad de los Andes en estos últimos 40 años. La calidad de los profesores, de los estudiantes, programas como Quiero Estudiar y otros que están poco a poco y paso a paso ayudando a transformar ese futuro y a construir una mejor sociedad más justa, más equitativa y más sostenible para el futuro. Quisiera concluir con unos pocos agradecimientos. Primero, por la fortuna de haber crecido en Colombia. Es el lindo país colombiano como decía mi abuelo Daniel Zompera Ortega. Quiero agradecer a los profesores y a los estudiantes y compañeros de la Universidad de los Andes por todo lo que me enseñaron y todo lo que he aprendido. A todos mis colegas y mentores que me han acompañado y orientado a lo largo de esta vida y obviamente por último a mis padres y a mi familia que me acompañan en todo este reto. Espero poder seguir aportando desde acá, desde Nueva York o donde me lleve esta vida, a ese departamento, a esa universidad y que podamos ir trabajando todos juntos por construir y forjar un mejor futuro para un país como Colombia. Muchas gracias, muchos éxitos y felicitaciones. Gracias.